Oye, ¿sabías que luego de la pandemia en México aumentó 20% la detección de enfermedades de la tiroides? Te voy a explicar por qué. El cirujano de tórax, José Manuel Mier, aseguró que este incremento en los diagnósticos es muy significativo porque recordemos, la mayor parte de las personas que padecen enfermedades de tiroides pues desconocen su padecimiento e incluso pueden llegar a pasar años sin un diagnóstico correcto. Este especialista detalló que el aumento en la detección pues se dio gracias a que los pacientes empezaron a acudir a consulta pensando que se trataba de COVID-19. Sin embargo, los estudios que les realizaban ayudaron a confirmar su diagnóstico verdadero. ¿Qué te parece esta correlación que hace el cirujano? Tú sabes que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cerca de 750 millones de personas padecen alguna patología tiroidea, pero el 60% no lo sabe.